Hoy nos acompaña con nosotros dos personas muy vinculadas a Casa de la India. Por un lado, Sharif Yamil, es el director y gerente del Viajes Diva India. Namaste. Sharif nos acompaña desde su oficina en Nueva Delhi y nos va a hablar del principal programa que estamos lanzando en esta edición, que es el viaje cultural, desde el punto de vista de la logística, la estructura del viaje, cómo está planteado, dónde está ubicado el viaje, a qué región de la India nos vamos a desplazar y sobre todo puede responder a cualquier pregunta que pueda tener el público al finalizar esta sesión. Después de unos 40 minutos, abriremos también la sesión a preguntas. Podéis enviarlas a través del chat y estoy seguro que Sharif como especialista Diva Viajes os va a poder contestar con todo el cariño que suele hacer. Por supuesto, también estará encargado de la logística del viaje desde España. Por tanto, cualquier otra pregunta que pueden lanzarles ahora o posteriormente facilitará un correo electrónico y podamos contar con él. Nos acompaña también Mónica de la Fuente, actriz, coreógrafa, bailarina, que dirige el Lab India de Artes Escénicas de Casa de la India y que a través de lo que es también el área de formación en Artes Escénicas, que se denomina Kala Sangam, ha dirigido, diseñado este curso que nos va a hablar de los contenidos, qué es lo que vamos a hacer ahí día a día, por qué este viaje es tan especial, es una inmersión para conocer la India desde dentro, de una manera diferente, no como mero turista, sino de una manera participativa y nos va a hablar de cómo se va a desarrollar este viaje en el día a día. Yo creo que los protagonistas son ellos que nos van a poder sumergir en esta iniciativa que hemos lanzado desde Casa de la India de una manera visual también. Han preparado bellísimas fotos, los PowerPoints maravillosos y por ello voy a terminar aquí mi presentación y dar paso a que Sariq y Mónica nos hablen de este maravilloso viaje. Por favor, Sariq, cuando quieras. Muy bien, muchísimas gracias Casa de la India y Guillermo. Buenas tardes y namaste a todo el mundo, que gracias por participar con nosotros. Aquí, pues, desde la India les voy a hablar un poco de lo que es el sur de la India, porque como ya saben ustedes que la India es muy grande. Voy a abrir el plano de la India para que puedan ver de qué estamos hablando y así compartir y al final también estamos abiertos, como bien ha dicho Guillermo, que estamos aquí para contestar cualquier otra pregunta también que quieran. Me baso en este plano para que veamos de qué ubicación estamos hablando, porque la India es muy grande, es el subcontinente de la India. Pueden ver aquí todo el plano. Vamos directamente al sur de la India y también a Trivendrum, en este puntito. Yo creo que todos ustedes pueden ver, estamos hablando de la famosísima capital de Kerala, la zona costera más importante de la India, digamos, para los turistas. Y Trivendrum también es muy famoso por la Casa Real de la zona Trabancor y también por sus varias galerias de artes y palacios, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algunas imágenes de qué existe en esto y yo solo voy a hablar un poquitín de orientación porque la importancia de la charla de hoy es el programa Kalasangam que nos hablará Mónica, ¿no? Entonces, pues, yo soy de apoyo aquí para hablar de todo lo que es el sur de la India y ahora vamos a ver de nuevo, bienvenido. Y aquí les muestro de qué estamos hablando. Primero, la India, Kerala, y aquí el sur de la India, el puntito este, Trivendrum, que es la capital. Avanzamos. El templo Padmanaswami, ¿no? Entonces, es una arquitectura curiosa porque en el norte de la India no lo vemos. Quienes hayan visitado el norte de la India no habían visto esa clase de arquitectura. Estamos hablando de la arquitectura dravidiana, ¿ok? Y este templo, pues, es uno de los famosos de Trivendrum dedicado al dios Vishnu, que es el dios quien conserve, ¿no? El dios conservador, ¿no? Ubicado en Trivendrum. También, pues, el Museo Napier fue establecido en 1855, pero luego, pues, fue derrotado y reconstruido en 1875, ¿no? Entonces, pueden ver una arquitectura totalmente diferente y además fue nombrado por el gobernante inglés de esa época, el señor Lord Napier. También, Palacio Kuthiramalika, también estamos hablando de un palacio de la arquitectura trabancor porque estamos hablando de la familia Dinastía Trabancor. Aquí, para que entiendan, pues, desde el principio, pues, aquí, en el sur de la India, han habido varias dinastías, ¿no? Desde Pandavas, Cholas, Cheras, y así ahí, que terminan en Regenagar Empire, el Imperio Regenagar. Y estamos hablando de la Casa Trabancor, que gobernaba desde Trivendrum, todo Keralá, y hasta Kaniakumari, que es el último puntito donde juntan tres mares. Ahora vamos a hablar de aquellos también, ¿no? Estos están abiertos para la visita. También, Palacio Kuthiramalika, Kuthiramalika quiere decir palacio o mansión de caballos porque el techo sur de este palacio está apoyado por las figuras de caballos tallados. Entonces, es una maravilla arquitectónica de la zona y digno de ver. Palacio Kodiyar tiene su importancia, pero estamos hablando de 1935, cuando lo construyeron. Y también, pues, es una arquitectura nueva, pero, pues, pueden ver que tiene todo lo que son rasgos dravidianos del sur de la India. La importancia tiene porque la familia real, la Casa Trabancor, todavía reside aquí, ¿ok? No está abierto al público, pero se puede visitar desde afuera y si tenemos un permiso especial para nuestro grupo, que puede ser, podemos visitar de dentro también. Estamos hablando de Playa de Pubar. ¿Por qué estamos hablando de Playa de Pubar? Porque todo el programa Clasanga se basa en este pueblo pequeño Pubar, ¿ok? Por eso pueden ver lo que es la ubicación. Además, lo más curioso es, el rey Martanda Warma de la dinastía Trabancor, pues, estuvo aquí durante unos disturbios en lo que es Keralá en ese momento, ¿no? Estamos hablando de su imperio. Entonces, pasaba por este lugar y vio, pues, porque pasaba en una época de primavera, todos los árboles con flores, y esas flores caían en el río que pasaba por ahí. Entonces, el río, río lleno de flores. Entonces, llamó a ese lugar, Pubar, que en Malayalam, que es el idioma local, quiere decir río y flores. Entonces, ustedes van a ver mucha agua por aquí, mucha playa, y además, muy interesante, porque estamos hablando de todo lo que es la esquina sur-sur de la India. Entonces, las playas son maravillosas, y además, los cocoteros que ustedes ven, también van así. Esta es otra imagen de la playa. Aparte, nosotros vamos a hacer unas excursiones a Cochín. ¿Cómo no? Tenemos que hacerlo. 230 kilómetros de donde estaremos ubicados, en Trivendrom o Pubar. Esta es la ciudad costera portuaria Cochín. Cochín fue, pues, una ciudad muy importante por los portugueses, porque los portugueses estuvieron aquí, pero también, no solo portugueses, holandeses, británicos, franceses, y al final, los portugueses, quienes estuvieron aquí montando, pues, quien tuvo la entrada por ese puerto, ¿no? Entonces, el Palacio Holandés es la huella de los holandeses que estuvieron aquí en lo que es el Cochín Viejo. Se puede ver esto. La sinagoga judía es una de las sinagogas más importantes que quedan, pues, anteriormente teníamos muchísimas más sinagogas en la zona, pero, pues, es una de las más conservadas que se puede visitar, además. El barrio del Fort Cochín, para que tengan una idea, como es el barrio del Viejo Cochín. También, pues, estamos hablando de artes, ¿no? Entonces, la danza clásica de la India, una de las danzas clásicas de la India, Tatakali. Entonces, en varios teatros se puede ver este espectáculo también, pero, Mónica, en su presentación, yo creo que va a hablar y enfatizar un poquitín lo que son esas danzas, ¿no? Ahora, estamos hablando de Kanyakumari. El lugar tiene importancia porque es un punto estratégico y también importante para todos los peregrinos hindúes. Estamos hablando de una zona, un puntito, donde juntan tres mares. Estamos hablando de el Océano Índico, Mar Arábico y también Bahía de Bengala. No sé si se ubican ustedes. Si no, pues, al final de esto voy a poner el plano de la India también para que puedan ver. Y, además, esto es la estatua de Vivekananda y se puede visitar tomando un ferry. Además, miles ya, no miles, millones de peregrinos vienen aquí para ver todo lo que es esto, Kanyakumari. Hasta para los hindúes indios es un espectáculo vivo. Mirador para que veamos todo lo que es el mar aquí en Kanyakumari, ¿no? Aquí estamos hablando de Kerala y por qué no podemos, tenemos que hablar de las casas barcas. Las casas barcas son casitas montadas para que los turistas o quien quiera puede alojarse. En su momento, pues, esta es zona donde el mar devuelve agua hacia el tierra y hace varias rías, como en Ámsterdam lo habían visto, en Bélgica también. Entonces, pues, la gente vivía tanto en la tierra y también al final, pues, empezó a vivir en las barquitas también de esta manera, ¿no? Pero posteriormente, pues, a los turistas les gustaba, pues, tener una experiencia de prenoctarse en estas barquitas y conocer todo lo que son canales de backwaters de Kerala. Y entonces, pues, se diseñaron las casitas barcas para acomodar a los turistas extranjeros también. Por lo tanto, pues, van equipados con aire acondicionado, una cocina amplia, varias cabinas y el chef a bordo. Entonces, ustedes, pues, duermen conociendo todo lo que es el lago Bayanat y también todos los canales. No solo esto, es una manera de ver todo lo que es el pueblo de Alapi y Cochin para ver realmente cómo viven, ¿no? Y cómo funcionan. Entonces, aparte de esto, se puede tomar una barquita todavía más pequeñita, como esta, o algo más grande, para conocer, digamos, las rías todavía más pequeñitas, digamos, callejuelas de esta zona, pero con agua, ¿no? Yoga y bienestar es lo fundamental de la zona del sur de la India, Ayurveda, que es la medicina alternativa de la zona. Y Mónica nos va a hablar de esto, ¿no? Entonces, aparte de artes, vamos a ver también de la... Vamos a saber un poco, entender un poco de todo lo que es la medicina alternativa sobre las hierbas, ¿no? Más o menos es esto. Y estoy abierto a todo lo que son sus preguntas, dudas, curiosidades. También pueden dejar sus correos electrónicos para que les podamos mandar la grabación. Y en el caso de que tengan alguna pregunta que ahora mismo no podamos contestar, vamos a poder contestarle por correo electrónico. Entonces, gracias por su atención. Mónica, cuando quieras. Muchas gracias, Sarik. Es un placer escucharte hablar con ese entusiasmo y con todo ese conocimiento. Nos trasladas a la India, que es donde me gustaría ahora mismo a mí estar. Gracias.